El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, este fin de semana en el Hotel Craón Plaza, realizó la primera Feria Nacional de Cafés Especiales, con el objetivo de impulsar el consumo de café de alta calidad que se produce en el país. Esta es la primera Feria Nacional de Cafés Especiales, que venimos desarrollando el Sistema de Producción, Consumo y Comercio con la Conatradec, para impulsar el consumo de café de alta calidad que tenemos, porque tenemos café de muy alta calidad, pero poco se conoce. Están 68 productores a nivel nacional, entre emprendedores, agroservicios, maquinarias y todo lo que es valor agregado, cafeterías también. Los protagonistas manifestaron el agradecimiento y el apoyo para desarrollar sus marcas y dar a conocer su café a nivel nacional, e internacional. La verdad es que ha sido una lucha de años y queremos finalizar nuestro emprendimiento montando nuestra marca, lista para vender a cualquier parte, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la oportunidad que se nota al gobierno y a las instituciones que apoyaron, y principalmente INTA, Conatradec, Prodicoc, que está aliada a la cooperativa José Alfredo. Vengo de la José Alfredo, la cooperativa. Ella implementó esta marca con el objetivo de darle un gran valor a la taza de café, principalmente transportar a otros países. En esta feria, el INATEC estaba preparando diferentes platillos y postres a base de café, y también la Escuela de Barismo de Bocotal, realizaba cursos rápidos de catación, con cámara de Francisco Espinosa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.